Ni un solo voto bolivariano por fuera, todos los votos por el buche. Primero, para coronar la victoria. Y segundo, para neutralizar los planes desestabilizadores y guarimberos de la extrema derecha. Yo pido que le enviemos una bulla a Fidel Castro. ¡Viva Fidel! ¡Viva Cuba! ¡Viva el socialismo! ¡Viva la vida! ¡Hasta la victoria siempre! El otro candidato dijo que votar por él es votar por Fidel Castro. Yo le digo a ustedes, votar por el flaco es votar por ustedes, por el pueblo de Mérida. ¿Cómo están los cortes eléctricos? ¿Apagones? En la ciudad de Mérida se les va la luz también, ¿no? Pero ustedes saben qué dijo el candidato del gobierno. Que no importaba que se fuera la luz. Que aquí no importa si a la universidad no le llegan los recursos. Si no hay luz, si no hay empleo, si no hay agua. Que aquí lo único que importa es el proyecto político subrevolución. ¡Suscríbete al canal!